Bueno, buenos días, gracias por acercarse. Por el momento estamos trabajando a una modalidad virtual y a través de llamadas telefónicas. Lamentablemente no pudimos continuar con la atención en la oficina, digamos, personalmente, por el alineamiento sanitario que decretó el Gobierno Nacional. Y el municipio consideró que era necesario, por ahí, suspender la atención para poder darle lugar a que la gente pueda permanecer y cumplir con el alineamiento sanitario. De todas formas, hemos llevado adelante un protocolo de actuación interno, junto con la Comisaría de la Mujer y con el Juzgado de Paz de acá de Salto, para poder mantener un seguimiento sobre aquellas personas, aquellas víctimas que estén radicando denuncia en el marco del aislamiento. O sea, desde aquellas personas que han denunciado desde el 20 de marzo hasta que dure, digamos, lo decretado sanitariamente, se va a estar haciendo un llamado telefónico. Con el objetivo, bueno, de conocer un poco cuál fue el motivo de la denuncia, básicamente generar un acercamiento a la víctima, un escucho, una contención y una orientación. Intentar hacer lo mismo que hacemos acá, pero llevarlo un poco a las cuestiones telefónicas y distancia. Obviamente eso también nos sirve para evaluar cuál fue la situación, cómo es la situación actual, y en ese sentido poder, bueno, darle un marco de riesgo a la situación que se denuncia, y si es necesario, armar las redes, tanto judiciales como sociales, de asistencia alimentaria, de asistencia en salud, bueno, lo que se hace en líneas generales, pero bueno, a distancia. Bueno, con respecto a esto, ¿no?, de asistir a la víctima o de asistir en cuestiones alimentarias, ¿la gente puede acercarse hasta acá, hasta las oficinas? ¿En qué hora están abiertos? ¿Ustedes se acercan hasta los domicilios? Porque ahí, de cualquier forma, existe un movimiento de persona a persona. Mirá, no, como no estamos atendiendo al público en general, no estamos dando la posibilidad de que la gente venga a encontrarse. Sí, nos manejamos con una guardia, el Servicio Local y la Oficina de Política de Género tiene una guardia, que esto es habitual, más allá de la situación particular actual, que se activa llamando a Comisaría de la Mujer, a Comisaría Comunal o en el Hospital de Salto también, digamos. La gente que por ahí tiene que erradicar alguna denuncia o generar algún tipo de necesidad de acercamiento de este servicio, bueno, puede acercarse a estos lugares o llamar y a partir de ahí se activa la guardia nuestra. Generalmente también va a ser un primer acercamiento telefónico y si es necesario, bueno, se realizan las visitas. ¿Por qué se activa por estos medios? Porque, bueno, muchas veces para poder acercarnos a un domicilio o a intervenir en una situación de guardia, que generalmente son urgencias y tienen ciertas complejidades, muchas veces necesitamos el apoyo o de algún ente de salud o fundamentalmente también de las cuestiones judiciales, policías fundamentalmente. De todas formas, también es importante que la gente conozca que está en lo que tiene que ver con violencia de género y hacia la mujer, la línea 144, que es una línea nacional. La provincia de Buenos Aires activó la línea 102, que tiene que ver para situaciones de niñez y adolescencia. El teléfono de la comisaría de la mujer, acá en Salto, es 425429. El domicilio es Cerrito y Las Heras. Y el juzgado también continúa en un sistema de guardia, donde, bueno, estas tres patas, digamos, el servicio local, la oficina de política de género que es municipal, la comisaría de la mujer y el juzgado de Paz de Salto, seguimos articulando y teniendo comunicación activa continuamente para, bueno, resolver estas situaciones que se va dando en la actualidad. Sí, lo que no estamos haciendo es el seguimiento de los casos pasados, por decirlo de alguna manera. Por el momento eso no lo estamos haciendo. Se están realizando algunas comunicaciones telefónicas con, o sea, videoconferencias con el zonal de niñez y adolescencia de Mercedes, del cual nosotros dependemos, y también intercambios de protocolos con el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires. Y en base a eso estamos un poco reajustando esta atención. Estas comunicaciones fueron dando en esta semana, porque, bueno, recién ahí también los organismos que nos nuclean hacia arriba han tenido el tiempo, digamos, como para diseñar un poco el marco de seguimiento, que siempre tiene que ver con a distancia. Por ahora no están aconsejando volver a un seguimiento más cuerpo a cuerpo, cara a cara en las oficinas.